¿Te has preguntado cómo funciona la transmisión de energía inalámbrica? En este video demostraré el funcionamiento básico de la tecnología NFC y similares. ¡Comencemos! Aquí está el diagrama electrónico del circuito. Pausen el video si lo quieren ver a detalle. Los materiales que utilizaremos son aproximadamente 30 metros de alambre esmalta o del número 28. Un transistor 2N2222. Un LED ultra brillante. Un resistor de 1K. Clip para batería de 1.5V. Y una batería AA. Comenzamos enrollando 10 espiras de alambre esmaltado alrededor de un cilindro de 5 cm de diámetro. Utilicen cinta de ailar negra para mantener en su lugar la bobina que están haciendo. Al llegar a la vuelta número 10, sujeten y fijen la bobina con la cinta aislante. Retiren el esmalte del alambre de cobre aplicando un poco de estaño con el cautín. Y terminen de enredar las otras 10 vueltas hasta que sean 20 en total. Traten de que la bobina quede lo más pareja posible. Pueden aplicar un poco de esmalte o pegamento para mantenerla fija. Al terminarla, tendrán 3 puntos de contacto. La espira 1, la espira 20 y la espira central, es decir, la 10. Corten un poco de alambre esmaltado sobrante y estáñenlo. Únanlo con la espira número 10 con un punto de soldadura. Les quedará de la siguiente manera. Para la bobina receptora serán 20 vueltas en total y será del mismo tamaño que la bobina transmisora. Solden el LED a la bobina receptora sin importar la polaridad. Listo, ya terminamos el receptor. Ahora vamos con el transmisor. Solden el resistor de 1 kOhm a la base del transistor 2N2222. Apliquen un poco de silicón para mantener la bobina en su lugar y los cables del conector de la batería. Fijen el transistor y solden cualquier extremo de la bobina transmisora al resistor de 1 kOhm. Después, solden el negativo a el emisor del transistor 2N2222. Solden la espira 10 donde hicieron la unión a el positivo del conector de la pila AA. La espira restante de la bobina transmisora irá soldada al colector del transistor como se ve. Por último, simplemente coloquen la pila AA en su lugar. Ahora el circuito está listo para demostrar la transmisión de energía de forma inalámbrica. Acerquen las bobinas de forma paralela y observen como el LED se ilumina con tan solo 1.5 volts. Nos veremos en próximos videos. Adiós.